¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Sí, antepasado de una servidora. ¡Vamos, derríbalo! ¡Oh, maldita sea! ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plazo. Justo por eso deberíamos ir dirección este. Nadie cree que Yamatai esté tan aliste. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en Historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. Como en eso. ¡Oh! Soy Lara Croft, arqueóloga de Lendudams. Y he naufragado en una isla del Triángulo del Dragón al este de Japón. Este lugar es increíble. He visto restos de naufragios de hace siglos. No hemos sido los primeros y sé que no estamos solos. Hay algo en este lugar que no me gusta nada. Si no logro abandonar la isla, quizá alguien encuentre esto algún día. Es Hímico. Pero mira. El cuenco, las velas... ¿Por qué es objeto de adoración todavía? Esta isla debía de pertenecer a Yamatai. Tenías razón, Lara. El reino perdido. Es como descubrir la Atlántida. Pero esto es real, Whitman. No estamos sobre un mito. No. Estamos encima de una mina de oro. Venid. Nuestros amigos están en los... Se lloran por su culpa. ¡Atrás! No podemos fiarnos de ellos. A la mierda. Todavía tienes un arma. No quiero problemas. No. Iremos. No. Pero luego nos tienes que llevar ante la persona que esté al mando. ¿Qué estás haciendo? ¡Calla! No. Yo me ocupo. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Déjame! ¡Ve con ellos, Lara! Dios. ¡Haz todo lo que te digan, huevón de mierda! ¿Eso qué es? Decidme quiénes sois. ¡Tijo! ¡Lara! ¡Ajú, vas tú! ¡No les hagáis nada, por favor! ¡Tijo! ¡Ya сказал! ¡A ty ведь... ...horoshin'кая, ¿da? ...napоминаешь moju sestru. ¡Lara! ¡Lara! ¡Sorre! ¡Aj! ¡No! ¡Sorre! ¡Concredite их! ¡O tuag挑 6 ¡Horoshin' disable! ¡Sorre! ¡Ajú, Dispare! ¡Ajú, elder gatos de sifra! www.erex2.xd